Ella menea, baila buena que la ve, la resa y se tija cuando se menea, cuando se menea todo la desea, ella menea. ¡Vas a pagar el daño que me has hecho, la ausencia en mi sonrisa! ¡Vas a pagarme todo! Y llorarás, pero no soy culpable, culpable en tu tranquilo amor. Llorarás inconsolablemente, llorarás pero solo es tu culpa, llorarás inconsolablemente, llorarás pero solo es tu culpa. Si te preguntan por mí, si te preguntan por mí, yo ya no diré, ya tengo tu amor que a ti te borró, que a ti te borró. Llorarás inconsolablemente, llorarás pero solo es tu culpa. Llorarás inconsolablemente, llorarás pero solo es tu culpa. Vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar, vas a llorar pero solo es tu culpa. Llorarás inconsolablemente. Prometiste dejar de lado los sentimientos y vivir sin ella por el momento. Y no puede aceptar ni una noche sin pensar en ella, no puede vivir ni un momento si ella te deja, si ella se aleja. Me estás cortando mal, corazón, corazón. Me estás haciendo mal, corazón, corazón. Ahora le callas tanto, dices que la quieres, pero como no te siento, corazón. Y ahora le callas tanto, dices que la quieres, pero como no te entiendo, corazón. Delante de los chicos disimula, no tienen que saber de nuestra guerra. Delante de los chicos disimula, no tienen que saber de nuestra guerra. Por ellos no me llenen de vergüenza, pues esto ha fracasado por mi culpa. Que disimula, que no te disimula, que no te disimula, hazlo solo por ellos. Y que vean de los dos los momentos más bellos. Y que vean de los dos los momentos más bellos. Y que vean de los dos momentos más bellos. Ay no, no me pidas que deje de amarte, deje que sigas en vida Ay no, ni lo pienses que voy a olvidarme, de aquellos momentos de infeliz y pasión cuando hicimos el amor, cuantas veces escondidas disfrutamos nuestro amor No me pidas que te olvide, por favor, no, 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 no No me quites de este amor, déjame saciar mi ser, que no te quiero perder No, 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 dame una oportunidad, que no basta hasta morir, yo sin ti no sé vivir No, 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 dame una oportunidad, que no basta hasta morir, yo sin ti no sé vivir No, 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 no mi amor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Te llamé para decirte que no puedo estar sin ti. Quiero pedir que te perdones y ofendí. Sentí que no salvarte, dejarte sola y olvidarte recordé. Recordé aquellos días que pasábamos los dos y prometí a regalarte un eterno amor. Sentí que no moriré en este instante, por eso mismo ella me... Te necesito como el aire que respiro. ¿Por qué me llenas de cariño? ¿Por qué iluminas mi camino? ¿Por qué me muero? ¿Por qué me llenas de cariño? 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 Pregúntale a mi sueño, sabré qué dicen de ti. Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia. Si estamos lejos y es la realidad, pues que es pura coincidencia. ¡Mi amor! Pregúntale a tu alma, padre, qué dicen de ti. Pregúntale a mis sueños, sabré qué dicen de ti. Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia. Si estamos lejos y es la realidad, pues que es pura coincidencia. Pregúntale a la noche si no está feliz conmigo. A ver que yo me duermo con mi alma y no contigo. Pregúntale a ese viento que defina tu cabello. Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero. Pregúntale a mi sueño. Pregúntale a mi sueño. Cansado por olvidarte que yo te diré que no. Porque te amo demasiado. Pregúntale a mi sueño. Si te amo. Si te amo. Claro que te amo. Si te amo. Si te extraño. Claro que te extraño. Porque no te has dado cuenta que por mí te están muriendo. Porque no te has dado cuenta que también te estás sufriendo. Si te amo. Si te amo. Si te amo. Yo quiero dedicarle la parte más bonita de esta canción a todos los que están enamorados. Y en especial a todos los que están sufriendo por un amor. Para nadie de parte de Juan me dice aquí mi hijo. Si. Dígale. Esto que va a cantar enero yo te lo dedico a ti mi amor. Si. Dígaselo. Dígaselo. Cante conmigo. Dice. Y pregúntame. Si el tiempo. Me ha alcanzado por olvidarte. Que yo te diré que no porque te amo demasiado. Y si preguntas y te amo. Si preguntas y te pienso. Porque no duermo las noches esperando a que regreses. Quiero verte acá a mi lado, mi amor Que me abraces, que me beses Y que me digas lo mucho, 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 mucho Que tú me amas ¡Cállalo conmigo! Mi amor Tú sabes que no he podido olvidarme de ti Que no he podido arrancarte de mí Y digo yo Quiero quitarme este amor de la cabeza Pero mi amor, tú sabes que este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelado Que siento como si me hablara Y no la puedo olvidar Y no la puedo olvidar Díganle que sigo enamorado Cuéntete que me hace tanta falta Díganle que muero por tus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un poco sanguido Que no puedo apagar No, 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 no Espero a su descenso, que su amor es un fuego encendido Que no se va a apagar dentro mío, no No, 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 mi amor, no la puedo olvidar Dígale Llora, llora Ni pienses en volver Tu boleto se acabó Dicen, dicen, dicen Marcando la diferencia ¿Por qué lloras así? Tú me dijiste adiós sonriendo, yo partí ¿Y por qué lloras así? Tú me jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al gorde Dígaselo ¿Por qué yo nací si cuando tú te fuiste no pensaste en mí? Tú me dijiste adiós, sonriendo yo para ti dijiste que era poco lo que yo te di. ¿Por qué lloras tú en el juego del amor? Tú no pides leal, jugaste haciendo trampa, haciéndome tan mal. Y me dejaste al borde de un abismo con tu egoísmo. Y ahora lloras, pidiendo amor volver de cualquier forma. No sabes que aquí dentro de mi pecho existe marcas de tu abandono que quita el sueño. Y ahora lloras, no sé si estás llorando de verdad. Y sé que está muriendo de nostalgia amar así mejor al fin que tener su amor por mi edad. Porque lloras así. Aunque a veces por celosa no te quiero. Aunque a veces no me entiendan y te entiendo. Si Dios me diera una oportunidad de elegir, yo te elijo a ti mi amor. Yo te elijo a ti mi cielo. Sí. Tú eres mi abrigo, tú eres todo. La luz de mis ojos. Y aunque peleamos tú eres todo. Lo que necesita la luz de mis ojos. Mi celosa no es yo. Y aunque peleamos tú eres todo. Y si me vuelvo a enamorar, ser otra vez de ti. Mi celosa no es así, me celas sin hacerte nada. Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas. Igual como yo te amo. Y no acepto que nadie se meta en tu alma. Eres mi celosa hermosa. Yo me acayamos, no te cambiaré por otra. Y si me vuelvo a enamorar, ser otra vez de ti. Mi celosa hermosa. Eres mi celosa hermosa. Yo me acayamos, no te cambiaré por otra. Y si me vuelvo a enamorar, ser otra vez de ti. Mi celosa hermosa. No me celas tanto, mi cielo. Que tú sabes. Que mi amor te pertenece. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Y la que está ahí arriba de la escalera también. Ay, me celas sin hacerte nada. Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas. Igual como yo te amo. Y no acepto que nadie se meta en tu alma. Eres mi celosa hermosa. Yo te llego, no te cambiaré por otra. Y si me vuelvo a enamorar, ser otra vez de ti. Mi celosa hermosa. Eres mi celosa hermosa. Yo te llego, no te cambiaré por otra. Si yo me vuelvo a enamorar, ser otra vez de ti. Mi celosa hermosa. Ahí. Ay, me celosa hermosa. La gente de San Francisco de Córdoba, presente. Pa' que baile ella. Pa' que goce ella. Enciende la pista, mami. Mira cómo baila. ¡Cumbia! Mi corazón se para. Por poco se muere. Y aquí ya estoy otra vez. ¡Soy yo! ¡A los dueños de sí! Mira cómo baila. Ay, cómo se mueve. Mi corazón se para. ¡Ay, cómo se mueve! Mira cómo baila. ¡Ay, cómo se mueve! ¡Ay, cómo se mueve! Mi corazón se para. Por poco se mueve. ¡Ay, cómo se mueve! ¡Ay, cómo se mueve! ¡Ay, cómo se mueve! ¡Ay, cómo se mueve! ¡A los dueños de sí! 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 A mí me gusta cómo baila. ¡A los dueños de sí! 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 Así cada mentira me la pagarás. ¡Pero donde ha quedado tu sinceridad! ¡Por calle me contaron que en esa canita! Lárgate, desaparece de mi vera Hay dolor, dejado orgullo de gritarte Fuera, fuera, fuera Lárgate, dime tu vida callejera Pero amor, tu corazón está en la calle Fuera, fuera, fuera Lárgate, desaparece de mi vera Hay dolor, dejado orgullo de gritarte Fuera, fuera Lárgate, dime tu vida callejera Hay dolor, fuera, fuera, fuera Mucho daño me has hecho amor Por aquí por mucho más La vas a pagar Y vivo yo Con los dueños de sí Hoy me siento triste Hoy me han maltratado Y la tristeza que el compañera No me deja, no, no me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pise No supe entender La va a pagar La va a pagar Y lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabía Todos lo sabía Menos yo Nadie dijo nada Quizá por temor Y otra vez Sueño de su hijo La va a pagar La va a pagar La va a pagar Tiene que pagarlo No, no, no Y aquí estoy otra vez Soy yo Díselo, díselo, díselo Díselo Dueño del fin Te pusiste muy feliz y contenta Cuando me miraste Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi Que tú casito de veras Tú pasaste Yo te tenía en otra onda Hice mi lucha Y me arrebataste Porque la va a pagar Yo, yo, yo Necesito una droga Llamale a tú Necesito una droga Llamale a tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Necesito una droga Llamale a tú Necesito una droga Llamale a tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Necesito una droga Llamale a tú Necesito una droga Llamale a tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Necesito una droga Llamale a tú Necesito una droga Llamale a tú Que me ponga bien acá Como me pones tú Yeah 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 Sentimiento 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 Nero Y no te toca tu recitena No me deje tan solo esta noche Acompáñame hasta que me duerma Que me importa si mañana muero Y no tiento que a mí me da tristeza No me digas a nadie que sufro esta pena por una traición Que mi llanto que me da tristeza Que mi llanto desborda mi copa Si parece que nadie importa mi cariño y triste dolor Y no tiento Y no tiento Y no tiento Cada mancha en el mar Me despido hasta mañana A la misma hora y con la misma pena Y no tiento Y no tiento Oigo gracia que el sueño me dominará Y es por eso yo me despido hasta mañana A la misma hora y con la misma pena A la misma hora y con la misma pena Pasa y siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre ¿Qué esperabas ver? Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Llegate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y yo te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañan Por a mis palabras que escribieron mi carta Han sido mis celos los que me pusieron una trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Tú sabes, para siempre Mi amor Te dibujo el cajón y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y yo te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Y nadie Fuera mis ángeles que escribieron la carta Han sido mis celos los que me pusieron una trampa Y es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Para siempre, sí, mi vida, para siempre, sí, mi amor Para poder armar esta canción Necesitaba una razón para mi inspiración Alguien en quien pensar, algún recuerdo Cualquier historia, un desamor, un sueño, una ilusión Y vives en mis sueños y el aire que respiro Porque siempre serás Y aunque el mundo se apague Y la vida termine de llamar en mi pecho Escuchame bien, mi amor Yo te voy a llevar aquí dentro de mi corazón Dentro de mi alma Y voy dentro mío también Y aunque el mundo se apague Y la vida termine de llamar en mi pecho Tu nombre es mi tatuaje La marca del amor Yo te voy dentro de mi imagen Y yo te voy dentro de mi imagen 他 se apague dentro de mi Snapchat Y yo te voy dentro de miuary